ha anunciado que va a cerrar 173 branches de 105 que fue anunciado desde el año pasado pnc está haciendo el sexto lugar son 553.39 billones en haces con todo este pánico quienes están beneficiando por supuesto los bancos más grandes este fd y se asegura a la persona hasta 250 mil dólares si usted tiene en cualquier banco de los eeuu y hasta 500 mil si usted es casado y tiene depósito en los bancos entonces mi gente que es lo que usted debería estar haciendo bueno quizás si tiene mucho dinero en un banco pequeño por sacar un poco y ponerlo en los bancos más grandes si usted no tiene más de 250 mil mi gente entonces para qué se preocupa para que sigue viendo televisión según main mayo uno de los analistas más grandes que tiene google fargo y google fargo uno de los bancos más grandes que tiene eeuu está diciendo que estamos pasando de un período de crisis a una recesión bancaria y esto lo dice porque porque la mayoría de las personas están retirando el dinero de los bancos pequeños y los bancos grandes son los que se están viendo beneficiados al sembrar pánico a la mayoría de las personas esta crisis puede ocasionar muchísimas cosas es una especulación de que hay una crisis bancaria tan grande como la del 2008 entonces mi gente lo primero que tenemos que empezar es qué pasó y cómo se originó esto que estamos hablando que ahora para eso déjame compartir mi computador y si usted también puede compartir este vídeo y puede darle un like pues yo se lo voy a agradecer porque eso lo que pide youtube para darle más promoción a este vídeo aquí esta persona que está saliendo acá es main mayo este es uno de los analistas más grandes de web fargo y bueno está diciendo que afortunadamente los bancos grandes son los que están recibiendo un mayor beneficio ya que muchos bancos pequeños están cayendo no sé si ustedes conocen pnc de hecho tengo algunas propiedades que están con este banco y a lo mejor ustedes ven que aparece pnc dice que de acuerdo con pnc ha anunciado que va a cerrar 173 branches de 105 que fue anunciado desde el año pasado y bueno déjeme decirle que pnc no es un banco pequeño pnc es uno de los bancos más grandes de eeuu y le muestro a continuación si vemos este reportaje de los 10 bancos más grandes de eeuu en 2023 por los haces que tiene pnc está haciendo el sexto lugar son 553 punto 39 billones en haces y bueno vamos a ver quiénes son los bancos más grandes primero desde hace mucho tiempo jp morgan el segundo banco sería banco américa esto en haces ok city group web fargo y us bancos pnc este que está pensando cerrar 173 branches truice banca corporation golden sanch td bank y capital one eso según en haces son los 10 bancos más poderosos más grandes que tiene eeuu con todo este pánico quienes están beneficiando por supuesto los bancos más grandes si este que es el sexto por supuesto todas las personas que tienen dinero en estos más pequeños pues están sacando el dinero y poniéndolo en los bancos más grandes porque son más seguros son los que eeuu gobierno federal va a asegurar más que a nadie ese dinero ya lo vimos en tu big to fail esa película no sé si la vamos a poner por acá tu big to fail es una película donde el gobierno de los eeuu se sienta con los bancos más grandes de eeuu y le da unos cuantos billoncitos para que puedan enfrentar la crisis económica del 2008 si no han visto esa película pues se la recomiendo este reportaje del 20 de marzo del 2023 explica más o menos qué fue lo que pasó cuál es la especulación con la crisis de los bancos y pone un título así que dice crisis bancaria global que acaba de pasar y bueno un poco que explica el detalle por día que es lo que acaba de pasar vamos a ver si puedo explicarle a grandes rasgos todo empezó el viernes 10 de marzo cuando la corporación federal de seguros lo que es el fd y c del gobierno de eeuu tomó el control de ese vb fue el mayor colapso bancario de los eeuu desde washington mutual en 2008 las ruedas comenzaron a fallar 48 horas antes de cuando el banco sufrió una pérdida multimillonaria al cobrar bonos del gobierno de eeuu para recaldar dinero para pagar a depositantes intentos sin éxito vender acciones para puntualar su finanza eso desencadenó el pánico que condujo a su caída es decir las personas empezaron a retirar su dinero él utilizó dinero que había comprado de los bonos del gobierno cuando los intereses estaban baratos fue un paso que no fue el mejor paso para ello eso ocasionó más miedo entonces el fd y c cerró sin el sur bank después de una corrida en sus depósitos por parte de clientes que estaban asustados por la implosión de silicon valley bank esto es un banco super grande de california ambos bancos tenían una proporción alta de depósitos no asegurados para financiar a sus negocios este fd y se asegura a las personas hasta 250 mil dólares si usted tiene en cualquier banco de los eeuu y hasta 500 mil si usted es casado y tiene depósitos en los bancos la cosa fue que ocasionó pánico y las personas empezaron a recoger todo el dinero de esos bancos y tuvo que cerrarse de uno de los bancos más grandes ya esto es noticia vieja esto se ha hablado pero bueno un poco para que conozca la historia miércoles 15 de marzo después de ver cómo las acciones de credit suite acolazaba hasta un 30% esto es un banco suizo ahora porque esto empieza acá pero esto colapsa a nivel mundial colapsan hasta un 30% las autoridades suizas anunciaron un respaldo para el segundo banco más grande del país calmó el pánico de inmediato del mercado pero el jugador global aún no está fuera de peligro los inversionistas los clientes están preocupados porque no tengan un plan creíble para revertir una caída a largo plazo de su negocio 9 16 de marzo fair republic bank estaba al borde del abismo cuando los clientes retiraron sus depósitos en una reunión de washington la secretaria del tesoro de eeuu janet jelen y jimmy dimon director ejecutivo del banco más grande de los eeuu diseñaron planes para rescate del sector privado el resultado fue un acuerdo con el grupo de prestamistas estadounidenses para depositar decenas de miles de millones de dólares en efectivo en fair republic para detener la hemorragia domingo 19 de marzo el banco más grande de suiza acordó comprar su rival en crisis credit suisse en un acuerdo de rescate de emergencia destinado a detener el pánico del mercado financiero pero y ahí te cuentan mucho más cosas la cosa es que empezó un reguero de noticias que empezó aquí en los eeuu con un silenberg bank y bueno terminó en suicia y vino para acá la cosa es que con toda esa cantidad de malas noticias lo que ha estado afectando es en su mayoría a los bancos más pequeños y usted está viendo todos los días hoy es un banco suizo hoy es un banco grande de california y este banco de pnc que está cerrando mucho de sus branches en todo eeuu entonces miente qué es lo que usted debería estar haciendo bueno y sea si tiene mucho dinero en un banco pequeño por sacar un poco y poner los bancos más grandes según lo que dice el fd y c de los eeuu que es quien como la aseguradora de los bancos que porten el dinero de las personas que deposita el dinero los bancos dice que hasta 250 mil está protegido pero ya ustedes vieron como uno de los grandes bancos pues no tenía todas las protecciones que tenían que tener en resumen vamos a ver qué es lo que dice el presidente bayern cuando todas estas cosas estaban pasando bueno aquí el presidente bayern trata de un poco calmar la situación diciendo que los depósitos de todos los bancos van a estar asegurados esto no se entiende bien y fue también otro desplome porque el wall street que es donde se hace todo el dinero sube baja la bolsa y bueno al final según lo que dice este reportaje y que explica esta persona acá explica esto que le acabo de decir de los 250 mil depósitos pero la verdad lo que pasó fue que ese día cayeron los bancos más grandes también bajaron la bolsa y eso ocasionó también pánicos imagínate tú si los bancos más grandes estaban bajando en la bolsa de wall street que quedaban para los bancos más pequeños bueno mi gente yo la verdad no me he preocupado yo siempre he tenido un poco la cultura de saber cuáles son los bancos más grandes y un poco que tengo dinero en estos bancos pero bueno como ya usted ha escuchado si usted tiene que empezar se preocupar si tiene más de 250 mil dólares si usted no tiene más de 250 mil mi gente entonces para qué se preocupa para que sigue viendo televisión edúquese felicidades por estar viendo este vídeo porque la misión de nosotros es tratar de educar a la comunidad latina a que aprendan cómo manejar sus finanzas y que no se dejen guiar por cabeceras de noticias como esta cabecera que tuve que poner yo para que llamar un poco la atención lo mismo que hacen las televisoras porque si hubiera puesto no hay problema con los bancos todo está bien pues nadie hubiera dado clic a este vídeo de eso lo que ganan las televisoras porque si le pone noticias agradables que ellos se van a morir de amor para todos aquellos que llegaron hasta el final déjame decirle que este canal de youtube está abriendo muchísimas puertas y me están viendo muchas personas de todo el mundo de hecho quería compartir con ustedes que hace unos días nos llamó una periodista o alguien que trabaja para una periodista de rt en español yo la verdad no conocía este canal pero dice que nos vio en este canal de youtube de alguna forma llegó a mi página web y nos escribió que nos gustaría hacer una entrevista que está haciendo aquí en las vegas de un reportaje y donde quieren ver los extremos de personas que viven en la progresa personas que viven con mucho lujo entonces una de las cosas que vamos a estar enseñando la semana que viene me voy a reunir con él es para enseñarle casas de lujo acá posiblemente le voy a buscar una casa de más de un millón para explicarle más o menos qué es lo que realmente pasa con la inmobiliaria con los bienes y raíces de lujo en las vegas que es la ciudad de los casinos y de mucho dinero yo la verdad nunca había oído pero cuando entré a su página de facebook en español tiene 16 millones de like y 17 millones de followers según me dice esta persona que trabaja con la periodista que me va a entrevistar dice que su canal es en toda américa latina tiene más de 80 millones de vistas y es uno de los canales preferidos de américa latina yo la verdad no soy de ver mucho televisión si ustedes han visto mi canal es yo veo más vídeos como lo que esto está viendo ahora porque yo lo que hago es gastar mi tiempo donde pueda educarme más y no me enseñen más noticias de que se está acabando el mundo porque según los libros que yo leo de gente emprendedora y de gente que tiene éxito si tú te levantas desde por la mañana y estás pensando en cosas negativas pues no vas a tener un día fructífero yo lo que hago es tratar de educarme seguir mi rutina déjenme en los comentarios si ustedes conocen este canal porque voy a tener una entrevista con esta persona y bueno parece que es un canal ruso no es muy bienvenido en los eeuu pero dice que es muy conocido y popular en américa latina creo que va a entrevistar a dos real estate en todas las vegas de hecho me dijo que hay una americana que va a entrevistar y también me va a entrevistar a mí como latino enseñando casas de lujo en las vegas y cómo van de un extremo de pobres viviendo en los puentes y como hay otras personas que tienen tanta riqueza quién sabe cosas de reportaje pero siempre que haya publicidad pues todo es bienvenido y usted tiene que relacionarse con otras personas igual yo creo que le agradezco que me hayan encontrado en youtube a lo mejor un día esto ya llegó a mi meta mi inventa ya después de haber llegado un millón de dólares llegar a un billón de dólares y bueno muchas cosas que lo que le recomiendo a ustedes también estar haciendo socio media de cosas que usted le gusta a mí esto me gusta me gusta prepararme me siento satisfecho en poder ayudar a ayudarme a mí mismo y a poder ayudar a otras personas creo que si yo nada más que pensara en mí y no compartiera mi conocimiento y no compartieran un poco que no veo que haya nada sano en eso y una de las cosas que he leído en todos los libros de emprendedores es que la mejor forma de sentirse bien en lo que uno hace es ayudar al prójimo si llegó a este punto del vídeo le dé ese like pero que le dé así como con todo para que youtube se entere que estamos dándole durísimo que este canal va a ser viral yo me comprometo con ustedes que me voy a preparar para darle lo mejor que hay en la noticia por ahí y poco a poco voy a ir quitando un poco más de mi tiempo en el real estate porque ya mi equipo está preparado como número uno en los eeuu y tengo un equipazo de más de 20 a 30 personas donde va a ir creciendo poco a poco pero tengo gente que son mejores que yo que están preparándose mi equipo y yo lo que estoy haciendo es que he creado un sistema de superación constante de reclutamiento donde vamos a hacer el equipo mejor y más grande esa es otra de mis metas y en eso específicamente es una de las cosas donde quiero gastar bastante tiempo en preparando mis metas y preparando el equipo que me va a ayudar a lograr lo que quiero para este año estamos que vamos a hacer un canal súper exitoso vamos a tener el mejor equipo de real estate y vamos a crear mejores hábitos y mejores metas es bueno no repartirse muchas cosas a la misma vez porque si usted se desenfoca de sus metas principales entonces no logra su objetivo eso es todo por hoy y recuérdate que mi nombre es juan carlos carrera soy real estate e ingeniero aquí en las vegas y bueno si usted no importa que no sea de las vegas este conocimiento que yo reparto es de cualquier latino que llegue a los eeuu y le va a servir para cualquier estado que usted pueda estar viendo nos vemos en un próximo vídeo a las 12 del día de lunes a viernes chao